a los yungas de La Paz y también a toda la ciudad de La Paz y a los yungas de La Paz. Gracias Elena por acompañarnos. Veamos las siguientes imágenes porque en cocaleros de los yungas tienen dos dirigencias. Una que está presidida por Franklin Gutiérrez, que recordemos está en la cárcel, está siendo investigado. Y también recientemente este miércoles, para ser puntuales, eligió a Elena Flores como la dirigente de otro grupo de cocaleros. Son dos y la gente querrá entender por qué. ¿Por qué ADEPCOCA tiene ahora dos dirigentes? Bueno, no somos dos grupos. Solamente que ahora hay una... son dos, tres secretarios que todavía se aferran a lo que es nuestra ADEPCOCA departamental. ADEPCOCA solamente la única dirigente legal y legítima que ha sido elegida el 31 de julio es mi persona Elena Flores. Pero están divididos. Hay un grupo que hace vigilia en instalaciones de ADEPCOCA y no quieren que usted vaya hasta este lugar para asumir precisamente esa dirigencia. Y hay el grupo que la apoya, que está en el hospital del grupo de los cocaleros, que está un poco más allá. Entonces la división es evidente. Incluso hubo enfrentamientos durante casi una semana. Por eso dos, tres personas que se aferran a nuestra institución, ¿no? A ADEPCOCA nosotros podríamos ir, pero que debemos evitar el enfrentamiento que hay o el ataque que ellos nos dan. Bueno, hay dirigentes de ADEPCOCA que aseguran que su elección no fue legal, la rechazan. Y ellos dicen que hay intereses, incluso políticos, detrás de su elección. ¿Qué le responde a usted? ADEPCOCA no es político. ADEPCOCA no tiene ningún tinte político. Los que tienen tinte político son ellos, no quienes han ido a candidatura para diputación. Son ellos. Mi persona puede ir al ente electoral y pueden averiguar si yo estoy inscrita en algún partido político. ¿Aseguran que está el gobierno detrás de su elección? ADEPCOCA no tiene ningún tinte político. ¿Y su grupo? ¿Por qué están divididos con el grupo de... no son tres dirigentes, son varios que están haciendo una vigilia en ADEPCOCA? Mi directiva está completa, ¿no? De la otra parte ya ha cesado su gestión hace dos años. Porque solamente en nuestro estatuto dice que el dirigente de ADEPCOCA debe estar solamente dos años. Ellos se han quedado cuatro años a gusto y capricho. ¿Habla de Franklin Gutiérrez, de su dirigencia? Claro. ¿Están cuatro años? Cuatro años. Pero ellos los... Los ha cesado ya hace dos años, ¿no? ¿Los vuelven a elegir? Dos años... no los han vuelto a elegir. ¿Aseguran que no quiere otro dirigente? ¿Es por eso que ratifican a Franklin Gutiérrez? No. A ausencia de dos meses que uno no está presidiendo como dirigente, eso automáticamente deja el cargo. Bueno, tiene su posición. En este caso, ¿qué pretende hacer para unificar a los dos grupos? A los cocaleros que apoyan a Franklin Gutiérrez y que están ahora precisamente evitando que se tome ADEPCOCA y los que le apoyan a usted. Unir a los dos grupos. ¿Cómo lo va a hacer? Es mi tarea difícil, ¿no? Porque ahorita yo como la única presidenta legal y legítima, no tengo con quién dialogar, no podría hablar yo con los dos secretarios que todavía quedan. Pero estamos en estrategias, ¿no? Yo creo que la asamblea, la asamblea es magna, la asamblea lo va a decidir. Ahora, hay dos mercados de la coca. Hay uno que es el que está en ADEPCOCA, precisamente en Villa Fátima, y está el denominado paralelo mercado de la coca, que también ha generado muchos conflictos y no durante semanas, son meses. No es paralelo, es también nuestro otro previo, que es ADEPCOCA. Es nuestro otro previo, sí. Bueno, hay dos mercados legales, recorguémoslo en Bolivia. Uno de ellos es el que está ahora en Villa Fátima. El mercado que estamos ahora nosotros presidiendo, que estamos en Villa del Cama, solamente es transitorio. Nuestro único mercado legal es el que se encuentra en Villa Fátima. Por eso. Pero hay otro mercado, a eso voy, y no dejan que ese grupo ingrese a loco. No es mercado, solamente es un lugar transitorio donde estamos. ¿Por qué le dice transitorio? Porque solamente vamos a estar momentáneamente. ¿Y por qué están ahí momentáneamente? Momentáneamente porque usted sabe que estamos conflictuados, ¿no? Y luego vamos a estar, vamos a llegar a lo que es nuestra casa, a nuestro único mercado legal que está en Villa Fátima. ¿Cómo van a lograr unirse? Mediante diálogo. Pero hasta ahora no hay voluntad de hacerlo. Hasta noche, por lo menos, por la vida. De nosotros hay nuestra predisposición. ¿Y cómo van a lograr que los otros quieran hacerlo? Por eso una asamblea lo va a decidir. Si rechazan su dirigencia. No, una asamblea lo va a decidir. ¿Por qué asamblea? ¿Por quiénes va a estar presidida? A mi cabeza y todos los socios, pues, productores de baja de coca. ¿Y qué pasa con la otra parte, que es la que está en conflicto? Por eso, hermana, ¿no? Yo no puedo decidir lo que ellos piensan, pero nosotros, de nosotros, nuestra intención es grande unificar lo que es los riungas de la paz. Ahora, la venta de la coca mueve millones, millones de bolivianos. Y se les pidió, precisamente, a su dirigencia que cuiden esto y que sean transparentes. ¿Cómo lo van a hacer? Todo se va a manejar mediante banco. Explíquenos un poco más. ¿Cómo va a ser? Para que la gente que no está familiarizada con cómo se manejan esas transacciones. Mire, hasta ahorita nosotros, yo misma quisiera conocer, ¿no? Estoy más o menos a tres días que estoy presidiendo esto, lo que es la presidencia de la coca departamental. Ahora quiero saber, ¿en realidad cuánto realmente es el ingreso de lo que es nuestra coca departamental? Porque hay una serie de cobros, ¿no? Y nunca han hecho rendición de cuenta. Nosotros, esta directiva, queremos hacerlo cada 30 días, ¿no? Pero los primeros días, hasta organizarlos cada 60 días, vamos a hacer la rendición de cuenta. Tomaron el centro de salud y, precisamente, son el otro grupo de cocaleros que rechazan esto. Piden que se los devuelvan. ¿Qué pretenden con esto? El centro de salud está ahí. Está ahí, ¿no? Nosotros tenemos el C-Previo, es grande, está a un lado lo que es el centro de salud, al lado tenemos lo que es el BIMATE y nosotros tenemos espacios y estamos ahí. ¿Por qué lo tomaron? No lo hemos tomado, es nuestro. Si no fuera nuestro, entonces lo tendríamos que tomar. Pero lo que es nuestro no se toma, ¿no? Estamos en nuestra casa. Ahora, ¿qué va a pasar con el grupo de personas que están detenidas? Le hablo de Sergio Pampa, de Franklin Gutiérrez. Eso ya está en manos de la justicia ordinaria. ¿Ellos tienen la liberación de esas personas? Eso no está en mis manos. Yo no puedo hacer un trámite, ¿no? Yo creo que ellos tienen denuncias. Pero usted los representa, hace menos que usted representa a los cocaleros. No, eso está en manos de la justicia ordinaria. ¿Usted no tiene ninguna gestión por ellos? También ambos son cocaleros. Son del sector. No, eso está en manos de la justicia ordinaria. Ahora, la gobernación fue clara. Anunció que va a ser un proceso penal en contra de ustedes por la toma de estos predios que mencionabas instantes. Del supuesto hospital que él dice que está equipado, ¿no? ¿Por qué dice supuesto? Supuesto porque eso es un elefante blanco. ¿Elefante blanco de quién? Elefante blanco porque, mire, estos previos, ha sido una parte de estos previos, está construido para que funcione como el hospital yungueño, cocalero. Pero hasta después de cuatro años que está de gestión el señor Félix Pazzi, no tiene ninguna equipación. Está ahí como elefante blanco. Pues por eso que el día de ayer al señor Félix Pazzi se le echa una invitación pública para que venga a firmar el compromiso, que lo va a equipar en 30 días. ¿No? Entonces, además, si él me va a procesar, entonces quiere decir que el señor Félix Pazzi debe tener un documento, ¿no? Que seguramente los secretarios actuales que se afezan a lo que es nuestra ADEPCOCA departamental le han debido dar, pues debe tener una firma de un traspaso del documento que a él le hace dueño de nuestro previo. Porque esta documentación, ese lugar y ese espacio es de ADEPCOCA departamental. Ahora está muy dividido, se habla de procesos penales. Ustedes aseguran que no van a dejar ingresar a su dirigencia hasta ADEPCOCA porque aseguran que usted es de una dirigencia paralela, no reconocida, que es apoyada por el gobierno. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué acción inmediata va a tomar para empezar a organizar su gestión? ¿Cómo le he dicho, no? Las asambleas van a terminar. Si ellos dicen que nosotros somos paralelos, no somos paralelos. La única presidenta legal y legítima reconocida es mi persona, Elena Flores, porque la asamblea ha sido magna. Ustedes tienen conocimientos. Dice nuestro estatuto, ¿no?, de ADEPCOCA, que solamente un presidente puede llamar a una asamblea. A ausencia de esta puede llamar el vicepresidente. Y el que convocó a esta asamblea fue el vicepresidente de ADEPCOCA departamental. Entonces, mi candidatura es legal y legítima. ¿Cuándo llama a esta asamblea? El 31 de julio es el que fuimos elegidos, ¿no? Y ahora estamos en proceso de... No, no, la segunda. La segunda asamblea que me decía para unificar el sector. Estamos en proceso, estamos en ese trabajo, nos estamos organizando. Tenemos tres días de estar presidiendo esto. Lo que queremos es unificar, no queremos conflictar. Más bien, les invito, ¿no?, a nuestros otros compañeros, que no sé quiénes presiden, que están, creo que gente de la OPEA, gente de la oposición, haciéndose dueño de lo que es nuestra ADEPCOCA departamental. ADEPCOCA no tiene tinte político, ¿no?, que no nos convirtúen, que dejen a los yungas, lo que siempre hemos estado en... ¿A qué se refiere con oposición? ¿Quiénes son? Eh, ahí está la gente de Félix Paz y la gente de Ciudad Comunitaria, no sé, hermanos, no, la gente de Lupea, que está ahí, la gente del doctor Larréa, ahí ya no hay gente productores de COCA. Dice que son oposición y nos aseguran que ustedes del oficialismo. Yo no sé, ya le dije, yo no tengo tinte político. ADEPCOCA no tiene tinte político. Para ir a una candidatura de ADEPCOCA, el primer requisito es que tú no tienes que tener ningún tinte político. Bien, le agradezco mucho. ADEPCOCA es un azar. Elena Flores, gracias por acompañarnos, hay mucho por hacer y quedamos expectantes. Por el momento la atención continúa, así como las vigilias, y a lo largo de la jornada estaremos ampliando este informe. Continuamos con más, una pausa y ya retornamos.